Májarres, estamos con ustedes, estamos con la misma alegría y ese mismo entusiasmo que invade a toda la gente de Valledupar a la gente del Cesar, de la Guajira, del Magdalena a los colombianos que se vinieron a vivir el festival a nombre de Aguardiente Antioqueño el mejor aguardiente del mundo Edinson Hoyos tiene esta representación pero y a quien pongo a tocar Bueno, yo quiero presentarles de nuevo, señoras, señores, aquí estamos Se fue Fanny Dordisco en el Legrito Osorio y están ahora en la escena con nombre propio y con una escuela que tiene mucha gente matriculada en Kinder Poncho y la nueva poste ¿Qué dice? Bienvenido al Valle Arriba de las estrellas Donde está el reino de Dios Allá quise estar yo Hombre, para no acordarme de él Arriba de las estrellas Donde está el reino de Dios Allá quise estar yo Hombre, para no acordarme de él Como yo no estoy allá Ando vagando por la vida Como un errante golondrina Que nadie sabe a dónde va Como yo no estoy allá Ando vagando por la vida Como un errante golondrina Que nadie sabe a dónde va A dónde va A dónde va A dónde va Música ¡Vamos! y Trepito Gutiérrez y Trepito Gutiérrez El Manito y Jorge Luis Soñate y sus amores vuelvo Vaya Robert Vajito, vajito Vuelvo y repito, no tengo como pagar al Valle Son las tres y veinte nos dejaron de último, pero aquí está mi Valle mi gente, muchas gracias mi gente, hagan un pase sabroso y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!